¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí Richie México, un nuevo video para el canal. Bienvenidos a un nuevo video de Mike y chicos, y en el día de hoy les traigo un nuevo addon de muebles, chicos. Uno de muebles de medievales, chicos. Así que bueno, espero que les guste bastante ya que estos addons, la verdad, están increíbles. Así que bueno, si quieren saber la información de este addon de muebles medievales, quédate en este video. Recuerden que si quieren que les deje el link directo de Escarra, tenemos que llegar a los 150 likes en este video para que yo les deje el link directo en la caja de comentarios. Así que bueno, ¿qué esperas? Deja tu like y suscríbete a este canal. También recuerden que tengo un canal de Twitch, donde te invito a Minecraft y otros juegos. Ahí por si gustan, irme a ver en vivo. Les dejaré el link en la caja de comentarios. Recuerden que este addon está disponible para Minecraft Pocket Edition, Minecraft para PC y Minecraft para consola. También recuerden que en su mundo de Minecraft Retro, deben activar el modo de experimentarla. Así que bueno, ahora sí, vamos con el video. Y pues bueno, amigos míos, aquí estamos con este addon de muebles medievales, chicos. Y como pueden ver, aquí hay una casa. A ver, chicos, si ustedes quieren ver este addon en modo creativo, quieren verlo así en total, pues en su mundo, obviamente, deben activar los cocos. Y vamos a poner este comando. Vamos a poner diagonal, función. No sé cómo se diga en inglés, pero se dice función, ¿ok? Y aquí nos va a aparecer los medieval blocks. Ok, le vamos a poner medieval blocks. Y ahí está, chicos, y le vamos a dar en Enter y nos va a generar lo que sería esa casa. Ahorita no me la genera porque ya lo puse. A ver, no sé si me tenga que alejar un poquito más o ya he generado dos casas. No sé si sea por eso, pero bueno, a ver. Vamos a ver por aquí, función, ok, ahí está. Medieval, ok, ahí está. Y sí, miren, aquí me ha generado otra casa. Y pues bueno, chicos, vamos a ir con la otra ya que esta está muchísimo mejor por acá. Y pues bueno, amigos míos, aquí literalmente el creador nos ha dejado, digamos, que una casa entera para ver la review. Ok, vamos a dejar todo esto por acá. No sé si en el modo creativo ya me han puesto los bloques. Creo que no. Ok, chicos, aquí nos vamos a ir primeramente con la cortadora de piedra. Vamos a ver aquí y vamos a agarrar todo esto. Ok, ok, ok. Y vamos a irnos por acá y vamos a colocar estos bloques por aquí. Y pues bueno, chicos, como pueden ver, aquí podemos ver que tenemos este tipo de madera, así como de palitos de madera. Pues estos palitos de madera nos ayudará a craftear otras cosas. En la página del creador que les voy a dejar en la descripción de este video, les voy a dejar el link para que ustedes puedan ver correctamente lo que serían los crafteos. Aquí podemos ver que con esta madera podemos crear lo que serían estas cajas. Aquí tenemos estas cajas, vamos a agarrar una que es esta y las podemos colocar por acá. Muy bien, ahí están, miren nomás como se ve, se ve hermoso. Ok, podemos colocar estas cajas. También tenemos este tipo de madera, no sé la verdad si lo pongo por aquí. Miren nomás, también si llegamos a poner este tipo de madera, lo que sería la madera de abeto así en tronco, pues nos generará este tipo de madera o palitos de madera. Así que bueno, lo siguiente que tenemos por acá, tenemos lo que serían cubetas. Cubetas que podemos poner también tanto como grava y todo eso. Así que bueno, vamos a dejar esto mientras tanto para darles una pequeña demostración. Ok, vamos a dejar esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. A ver, vamos a poner aquí la cubetita y podemos ver que podemos colocar lo que sería la grava. Ahora ponemos de nuevo lo que sería la cubeta y vamos a colocar tierra. Ahí está la tierra y pues vamos a quitar ahora esto de nuevo y vamos a colocar ahora arena. Ahí está, la verdad es que se ve demasiado bonito que podemos poner diferente tipo de bloque. Y pues bueno, a ver, también estaba la piedra y no sé por qué. Ah, mira, también las piedras se pueden colocar. Ok, también la nieve obviamente, miren nomás, madre mía. Ok, vamos a quitarlo y vamos a colocar lo que sería el agua ahora que obviamente sería una cubeta de agua. Me quedo loquísimo y ok, mira con la cubeta. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, ok, ok. Vamos a ponernos en modo supervivencia y vamos a ver si nos da algo. Ya que la verdad creo que esto se vería muchísimo mejor si estuviéramos. Ok, a ver esto y si hago esto, ¿qué pasa? Ok, nada, ok, ¿lo pierdo o qué? Ok, pues yo creo que solamente es para quitar lo que sería la tierra y ya, eh. Ok, vamos a irnos por acá y tenemos aquí algunas vallas o acacia fans, a ver qué es esto. Vamos a ver por aquí qué onda. Vamos a ponernos de nuevo en modo supervivencia y ya empezó a llover y me asustó ese trueno, la verdad. Ok, vamos a ponernos otra vez en, eh, vamos a quitar lo que sería la lluvia ya que sí me asustó. Así que bueno, vamos a estar por acá y aquí tenemos lo que serán algunas vallas. Vamos a ver cómo se ven y las colocamos de esta forma, miren nomás. Ah, son puertitas. Ok, son puertitas, miren qué bonitas se ven, miren. Uh, qué bonito. Ok, son puertitas, ok. Es que la verdad no es inglés, de verdad. Miren nomás, aquí también tenemos soportes. Ah, ok, box. Ok, aquí tenemos las diferentes cajas que están disponibles. Aquí tenemos algunos soportes o algunas repisas, no sé, depende del país que les digamos. Ahí están, miren nomás, están un poquito grandes, la verdad. A ver, vamos a colocarlo como por aquí. Se ven bien, se ven bien. Miren nomás, ahí si ponemos dos se ve de esta forma. Se ve un poquito tosco, pero se ve muy bonito, la verdad, eh. Así que bueno, ahí lo que tenemos son las puertitas de estas. Aquí tenemos más puertas, al parecer. A ver, vamos a ver por aquí. Eh, sí, son más puertas. Ah, mira, estas se abren de diferente forma a comparación de estas. Estas son de doble puerta y estas son de una. Está muy bonito, la verdad, para las decoraciones, eh. Ok, siguiente. Vamos a poner aquí, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Ok, a ver, vamos a colocarlo. ¿Esto sería como un tipo de barda? No. Ok. Eh, pues no sé, esto se ve como una mesa, pero no sé qué dice ahí. Fense gate, ok, la verdad, no sé qué es. Ok, ok, vamos a ver por aquí. Aquí tenemos, a ver, creo que esas ya son las vallas. Ok, vamos a irnos a ver por acá. Y sí, amigos, miren nomás. Estas serían las vallitas. Se ven un tanto raras, pero la verdad es que, eh, pues depende cómo las decoren se van a poder ver, ¿no? Así que, bueno, aquí tenemos lo que serían más vallas, creo que al parecer. A ver, vamos a agarrar este. Este es mi color favorito, el café. Así que, bueno, vamos a ver. Ah, miren, estas se ven muchísimo mejor, eh. Estas sí se ven mucho mejor. La verdad es que se ven muy bonitas este tipo de vallas. Madre mía, a ver, vamos a irnos por acá. Aquí también tenemos estas diferentes. Vamos a colocar ahora de estas. Y a ver, vamos a hacer. Mira, estas se ven como, de hecho, estas se ven aún mejor. Se ven muchísimo mejor estas aún que las anteriores. Madre mía. Ahora aquí tenemos wall. Aquí sería, eh, chinga, ¿qué es esto? A ver, a ver, me quedo loco con lo que hay aquí, eh. A ver, creo que dejé de nuevo por acá esto. Ok, vamos a ver qué es esto. Uh, son como medios muros, son unos muritos. Ok, igual serían como unas vallas y ya. O sea, la verdad es que no hay tanta diferencia. Así que, bueno, aquí también tendríamos lo que sería, pues, para el suelo. Ok, vamos a ver por acá que tenemos por aquí. Y si lo coloca... Ok. Ok, pues esto es como que más decoraciones más específicas. La verdad es que sí está cabrón. Ok, algo que me encantó de este addon es que tenemos canastillas, chicos. Tenemos canastillas. Y estas canastillas se pueden craftear con los palitos que ustedes vieron aquí en la cortadora de piedra. Todos sus crafteos van a estar apareciendo en la mesa de crafteo. Así que, bueno, algo interesante de esto es que si agarran esto, dígamelo así, y luego esto por acá, es que si llegan a colocar, digamos, aquí esto, podemos colocar lo que serían las manzanas así, chicos. Me quedo loquísimo, la verdad, ¿eh? O sea, se ve bellísimo, la verdad. O sea, a ver, vamos a irnos por acá de nuevo y vamos a colocar ahora manzanas. Así que, bueno, vamos a ver esto. Y no sé si... Ok. No sé si se pueden quitar. A ver, aquí en este caso ya he hecho esto y luego por acá. Y ahí están las manzanas doradas, banda. Y así, con cada canastilla, o sea, digamos, con unas de patatas, también se pueden, banda. O sea, la verdad es que se ve hermosísimo. Como quiera, en la parte de arriba les voy a mostrar cómo se ve todo esto. La verdad se ve increíble. Ah, miren, ya me di cuenta para qué sirve esto. Aquí, para poder colocar, digamos, que, no sé, las de estas, si quieres poner las manzanas y luego manzanas doradas, pues con la palita se van a poder quitar. Miren, en este caso, si quiero quitar esto, pues use la pala y se va a quitar. Ahí está. Así se quita, chicos. Así que, bueno, ahora aquí también tenemos lo que serían algunos platos que también vamos a poder colocar. Ahorita no sé si en la parte de arriba estén. A ver, primeramente vamos a ver allá arriba, a ver si está todo. Y sí. Ahí está todo, chicos. Así que, bueno, todavía no les muestro nada de acá que se ve muy bonito. Ok, primeramente entonces les vamos a mostrar todos los bloques aquí y lo que les voy a explicar para qué sirve cada cosa. Aquí podemos ver que son cajas también, pero más cerradas, que también podemos colocar toda esta variedad de cosas. Vamos a poner esto y esto, que me da demasiada curiosidad. Así que, bueno, vamos a poner esto por aquí y esto por acá. Y, madre mía, la verdad es que se ve demasiado bien. Este es un bowl. Aquí tenemos lo que sería un barril. Ok, a ver qué es esto. Esto es como una canastilla, ¿no? Esto es como una canastilla que podemos llevar patatas también. A ver, quitamos esto. ¿Cómo se ven las patatas? Nah, se ve increíble, banda. Se ve súper bonito. Aquí tenemos lo que serían algunas mesas. Muy bien. Ahí está. Unas mesas bajitas. Muy bien. Y ahora por acá tenemos unas sillas también. Sillas que tenemos por acá. Muy bien. Ahí están. Y de este lado también tenemos otro tipo de sillas. Acá más sillas. Acá tenemos sillas de colores que la verdad se ven medio raras. A ver, vamos a ver por acá la negra. Y, pues sí, se ven un poquito raras. La verdad es que este tipo de sillas con lana se ven un tanto como si te dieran calor. No sé, es mi imaginación. Ya que donde yo vivo es que hace demasiado calor y, pues no. Sí, sí me quedo loco. Aquí lo que me estoy dando cuenta es que todas estas sillas son de, digamos que de diferente madera. Como pueden ver aquí, esta madera es como de jungla, creo. Esta madera es de la madera normal. Así que, bueno. Vamos a irnos por acá. Y podemos ver aquí también que tenemos estas repisas. Creo que son repisas. Sí, miren. Eso está... Ah, ok. No sé si sea como para las fachadas. A ver, a ver, a ver. Espéranse, espéranse. Vamos a irnos acá afuera. Y sí. Ah, no. Ah, sí, miren. Aquí está la decoración también. Ah, mira. Hasta los palitos son siempre para este tipo de decoración. Se ve bellísimo, chicos. Se ve hermosísimo. Y miren, aquí tenemos lo que sería lo que tenemos en la mano. Podemos hacer esto. Qué hermoso, eh. También en las construcciones se pueden notar los fornitures, chicos. Madre mía, banda. La verdad es que me quedo loquísimo. Es que literalmente yo también es la primera vez que estoy viendo este Adon. O sea, me quedo loquísimo. Aquí como podemos ver, tenemos aquí como cajoneras. Y vamos a colocarles y vamos a ver si podemos guardar cosas. Ah, no. Nada más sirve como para... Como decoración, ¿ok? Y había otra cosa también que me había llamado mucho la atención. No sé si esté por aquí. A ver. Se podían poner unos libros. Sí, miren. Aquí están. Estos son los libros que si colocas así y luego de esta forma se pueden hacer de esa forma. O sea, digamos que yo quiero colocar mis libros aquí. Ah, mira. Aquí no sé si se puede. Ah, mira. Así, así. Luego así. Si yo los quiero así. O hasta de esta forma. Así como que pilados que son muchos. O demasiado. O sea, ya son demasiados libros. O sea, me encanta ese tipo de fornituras que puede hacer eso. Así que bueno. Ahora sí vamos a ver aquí lo que sería la casa del forniture. Así que bueno. Aquí podemos ver que aquí están las cajoneras. Aquí están lo que serían las canastillas. Hay un pequeño florero. Aquí también tenemos esto que están abiertas y cerradas. Se pueden abrir y cerrar. Aquí tenemos más cajoneras. El bloque de decoración que sería este. Vamos a colocarlo de nuevo. Ok. Ahí está. Y aquí tenemos una fogata. Que bueno. Eso ya es parte del Minecraft. Y pues bueno chicos. Aquí están los bowls. Lo que serían los platos con. Esto creo que sería pan. Y estos son manzanas. Ya tenemos los libros que les he mostrado hace un momento. Aquí están las canastillas con sus respectivas pues zanahorias y bambú chicos. Aquí tenemos lo que sería pues la mesa con sus platos de comida. Y es que esto se ve demasiado bonito. A ver. Algo que quiero checar es si me puedo sentar. Y sí chicos. Madre mía banda. Miren nomás. Creo que los tamaños son los adecuados para las skins chicos. La verdad es que se ve un tanto grande tal vez el plato. Pero creo que está el tamaño perfecto. La verdad es que este addon es una pasada chicos. Así que bueno. Igual para bajarnos de las sillas. Tenemos que presionar shift. Con el que nos agachamos. Y ya nos salimos de ahí. Así que bueno. Aquí podemos ver que han hecho esta decoración con los palitos de madera. Que pues como pueden ver se coloca así de esta manera. Madre mía. Ahí está. A ver. No sé si pueda colocarlo. Digamos que de esta manera acá. A ver. A ver. A ver. Quiero hacer algo. Aquí. Y luego aquí. Y esto por acá. ¿Se puede o no? No sé. Me está dándola. A ver. ¿Aquí? Ah sí. Ya me había asustado. Yo pensé que no se podía así en diagonal completamente. Ok. Siguiente por acá. Y también tenemos lo que serían librerías de esta forma chicos. Creo que estas librerías se ponen igual en lo que sería en la mesa. O bueno. En la cortadora de piedra chicos. Aquí sería como una pequeña biblioteca. Aquí tenemos un atril. Aquí tenemos una pequeña decoración. Aquí están las sillas que les había mostrado hace un momento. Acá como les había dicho que se pueden poner más libros o menos. Miren nomás. Aquí puede ser de esta forma. De esta forma. En este caso digamos que este güey está estudiando otra cosa. No sé. Así. Así. Miren nomás. Me quedo loquísimo con este add-on band. La verdad es que se ve demasiado bien chicos. Y pues bueno chicos. Ahorita estoy en modo creativo. Y estos muebles no me salen en el modo creativo. Por eso. Es que les enseñé el comando desde el principio. Así que bueno chicos. Recuerden que si quieren el link de descarga directo de este add-on. Pues tenemos que llegar a los 150 likes. Y pues bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante este add-on. A mí me ha encantado bastante. Se ve hermosísimo. La verdad. Se ve bellísimo. Me encanta. Creo que es uno de mis favoritos ahora también este. Así que bueno banda. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.